¡Sí, señor! ¡Sí, señor! ¡Aleluya! ¡Aleluya! Te di los pies ¿Para qué me sirvas? Te di las manos ¿Para qué me ayudas? Yo te di la vida ¿Para qué me sirvas? Yo te di la vida ¿Para qué me sirvas? Tómala, tómala Toma mi vida, tómala Toma mi vida, tómala, tómala, señor Tómala, tómala Toma mi vida, tómala Toma mi vida, tómala, 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 señor Toma mis pies, Señor Que yo te servirá Toma mis manos, Señor Que Dios te alabará Tómala, tómala, toma mi vida, tómala Toma mi vida, toma, tómala, Señor Tómala, tómala, toma mi vida, tómala Toma mi vida, tómala, tómala, Señor Toma mi corazón Que Él te sentirá Toma mis labios, Señor Que Dios te alabará Tómala, tómala, toma mi vida, tómala Toma mi vida, tómala, tómala, Señor Tómala, tómala Toma mi vida, tómala, tómala, Señor Señor, quien vive hermanos, y a tu nombre, así es Señor